Hoy estamos anunciando una promoción de Kehutban en el aniversario de 10 años de vigencia de la tarjeta tuya y todos los meses, todos los días venimos viendo un incremento de la tarjeta tuya como preferencia de los chaqueños y la verdad que son 10 años ya que en el cual hoy tarjeta tuya podemos hablar de que es un ícono en el patrimonio de los chaqueños. La verdad que bueno, deberíamos estar a la altura de las circunstancias para agregar una promoción que realmente va a ser muy fuerte y seguramente muy usada no solo por los comerciantes, por sus ventas, sino por las familias chaqueñas. A través de una promoción especial en este aniversario de 10 años de tarjeta tuya, 10 cuotas sin intereses con un 10% de retero sin tope. Este lunes, 4, que es justamente el aniversario de los 10 años de tarjeta tuya y además de los 30 años del banco, de la refundación del banco. Así que bueno, hemos decidido apostar como una forma también de agradecimiento a los chaqueños, a los comerciantes, a las familias que han elegido y eligen hoy por mayoría usar los productos del banco, en este caso tarjeta tuya. Y bueno, no podíamos, queríamos festejar juntos, queríamos celebrar juntos y bueno, no tuvimos mejor idea que lanzar esta promoción de 10 cuotas sin intereses en toda la provincia. ¿Cómo tienen que hacer los comercios para adherirse? Tienen que adherirse a través de la página, esto es muy importante. Cada promoción es necesario que se adhieran los comercios a través de nuestras páginas de forma virtual, de manera de poder estar activos y poder hacer uso de esta promoción. Así que bueno, muy contento y seguramente cada promoción que venimos anunciando viene superando la anterior. El Día de la Madre nos ha sorprendido con respecto a los números que teníamos el año anterior. Vuelve a ser muy exitosa y bueno, eso nos indica que estamos por el camino correcto. Y estas promociones también vuelvo a insistir, es una forma de agradecer y acompañar a las familias que hoy la están pasando mal en muchos aspectos. Bueno, tratar de acompañarlo y tratar de poder, a través de esta promoción, puedan acercarse y puedan adquirir productos que de otra manera no lo podrían hacer. Así que bueno, esto también es esa connotación social que tiene el banco, que no lo tienen otros, que es justamente acompañar a las familias chaqueñas y por supuesto al comercio. Y es un orgullo poder festejarlo el día lunes con una promoción como la que vamos a hacer, que son 10 cuotas sin interés y un 10% bonificación sin tope. Esperamos obviamente el acompañamiento de todos los comercios, porque de ellos también depende el éxito de esta promoción y del éxito que también esperan, porque es un contexto difícil donde Tarjeta Tuya puede ayudar el día lunes a duplicar, triplicar las ventas de un día como cualquier otro lunes. Estimamos que hay un número muy bajito que todavía no está adherido, que serán los nuevos comercios que se van abriendo. Sabemos que es dinámica la parte comercial y bueno, obviamente esperamos que cuenten con nosotros para poder adherirse cuanto antes y poder recibir Tarjeta Tuya, porque se pierden estas promociones. Sabemos que durante todo el año nosotros damos promociones en fechas destacadas y bueno, el aniversario, como bien lo vamos a festejar el lunes, obviamente esperamos que todos los comercios lo puedan aprovechar. ¡Gracias! ¡Gracias!